Señoras y señores, señores del jurado, comienza a concursar Murga, la vacacuaza. Gracias por ver el video. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, volvió la vacacuaza. Con el tiempo se olvidaron de la vacacuá, solamente un año sin cantarle. Nadie preguntaba si regresarán, ni un mensaje pa' ver en qué andamos. Y volvió al carnaval, nada más, a ocupar su lugar, vuelve para intentar renovar. Muestra foto de perfil en el whatsapp. Dedicamos mucho tiempo solo a esperar. Alguien que notara nuestra ausencia. Uno que pensaba, no van a extrañar, uno estaba muy equivocado. Y volvió al carnaval, nada más, a ocupar su lugar, rellenar el carnaval su lugar. Rellenar con la palabra rellenar. Intentemos ser sinceros, evitar la confusión. Estuvieron las señales de que esta burga es del montón. Cuando había algún tablado, nunca fuimos prioridad. Solamente nos llamaban, si otras burgas no iban a cantar. Y cuando nos tocaba actuar, solo nos iba a ver mamá. Nunca se conoció un presentador que nuestro nombre recordara. Y aunque se lo escribamos bien, nunca lo lee como es. Señora, esta morga que se reincorpora, que hace un año faltó pero ahora... Vuelve a cantar, una vez más, la vaca cuasa el carnaval. Para empezar a aplicarle y ponerlo en contexto. Para que entiendan por qué dijimos tantas veces relleno. No solo es eso que va dentro de las empanadas. También se suele encontrar. En una reunión de amigos siempre está ese que cuesta. Los mismos chistes que nunca faltan y que todos esperan. El baile los hace igual como si no le importara. Y eso a mí me rellena. ¡Mauro! ¡Eso, Mauro! ¡Pelo amigo mío! Es una cara seria, Mauro. Te cuento un par de chistecitos. Así te reís, Mauro. Segunda noche. Chistes nuevos. Chistes nuevos. La fruta más negativa. ¿Sabés cuál es? El arándano. Ya lo contaste, Pelu. Y la fruta más divertida. La naranja. La gente ya lo sabe, Pelu. Y el novio de la ballena, ese no lo sabe. El novio de la ballena, el que... Lo que se mueren primero en la peli de terror. Para no dejar el visto mandar un emoticón. Y los sabores que nadie pide cuando va a la heladería. Y el olícor de quinoto iranizado de sandía. Las mujeres en la lista del partido nacional. Tener la tarjeta joven. Y los semáforos del GTA. Hay muchas cosas que son relleno. Que están ahí, pero al pedo no le hacen a la cuestión. No cumplen un rol fundamental. No son la parte importante. Hasta podrían no estar. Un buen ejemplo, si se pone a pensar. Sería Gastón Silva en el Mundial. Tranquilo Gastón, que te entendemos. No es fácil ser el relleno. Más aún en la selección. A todos lados con mate y termo. Esperando ver un enfermo, un desgarro, alguna lesión. ¡Bravo! ¡Increíble! Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. De que el relleno es secundario. El relleno no tiene importancia. Ahora, le hacemos un repertorio al relleno. No es así nomás. No es así nomás. De lo que se quiere hablar. Séntate y escucha con atención. A veces lo necesitas. Porque a todo forma da. Por eso se relleno no está mal. Algunos ejemplos le vamos a dar. Laila. Este muy atento. Se puede informar. Laila, lai, 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 lai. En nuestro traje es el polifón de Sir Carnaval en la presentación. Hacer que pase dos o tres minutos del repertorio a la introducción. ¿Con algún garraleo? Laila, lai, 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 lai. Trajimos peluches. Lo que yo le estaba explicando al Mauro era que el relleno, sobre todo cuando tiene sustancia jástica, es una cosa muy importante. Porque la sustancia jástica del relleno es lo que lo va a hacer. Y usar frases elaboradas que digan todo y que no digan nada. Pero sirvan para rellenar. Pensando en lo que ha pasado, Creemos que el relleno queda explicado. Y como ya no lo pensamos repetir. Así medio de pesado le dejamos el popurré. Si se espera un salpicón, que copie y pegue noticias. Que vio la televisión de esas que se viralizan. Le vamos a decir que no, por ahí no viene la mano. Vamos a contarles cosas que están en segundo plano. Parecido a subir impuestos en pleno mundial. Pasa desapercibido. Revelando noticias que nos tapan. Que se ve a los medios se les escapa. Entramos en el mundial pero nos fuimos temprano. Perdimos pa' los franceses. Mulera nos llevó manos. Con eso en el Uruguay la prensa estaba ocupada. Murió un empleado del disco. No se enteró de nada. Revelando noticias que nos tapan. Que se ve a los medios se les escapa. Buena batalla campal se armó allá por el sur. Se le fue de las manos el cumpleaños Jesús. Pero de todas formas difícil se haya enterado. Porque fue en un barrio cheto no le servía contarlo. Revelando noticias que nos tapan. Que se ve a los medios se les escapa. Del otro lado de Charco la televisión argentina. Hablando de River Boca y todo el mundo opina. Se preocupaban más por pasar una vergüenza. Y no les afectó en nada el gran acto de violencia. Revelando noticias que nos tapan. Que se ve a los medios se les escapa. Si se quiere informar y no sabe cómo hacerlo. Tranquilo no tengas miedo que se pueda acercar. Quédese un ratito para que pueda escuchar. Yo quiero contar. Cuéntelo. Yo quiero contar. Cuéntelo. Yo quiero contar un dato. Me fui pa'l acto de perna. De callado me mandé. No escuché ni una propuesta. Y una bici me gané. Ojo señor. Si no anda de camisa ni el pelito bien cortado. Con la mano dura y plomo. Debe tener cuidado. Se presta para cantar. Un popurri de relleno. La presidencia de Dao. Un popurri de relleno. Pedrito pudo al final. Ser presidente de algo de todas formas no le da. Pa' dar un golpe de estado. Se presta para cantar. Un popurri de relleno. El tal Caputo sin pagar. Un popurri de relleno. No es una novedad. La explotación de empleados. Hay gente que no ve ni un peso. Desde abril del año pasado. Quédese un ratito para que pueda escuchar. Yo quiero contar. Otra vez. Yo quiero contar. Otra vez. Yo quiero contar otro dato más. Me fui pa' Punta del Este. Esta crisis no da más. Dejé de tomar corona. Ahora tomo este lartuá. Toda esa info que el año no dejó. Fue que la murga recolectó. Y rellenamos sin dudar. El noticiero del carnaval. Entre tantas otras cosas. Lo importante no llegó. Si no es para enriagarse. Y la fiesta es un bajón. Ante esta situación. Tomas helado de San Bayón. Estos la hija te van a ayudar. Para la fiesta poder salvar. Como el aire de una bolsa de papas chip. El salpicón solo sirve pa' rellenar. Pero pará poquito. Pará, pará, pará poquito. ¿Cómo es esto de los Lifelands? Los Lifelands, los... Los Lifelands, los... Hey, hey. ¿Qué es eso de la selfie? Y encima me dejan afuera. Hey. Urise, no cuelguen. Vos, explíquenme, Urise. Ya les dije. Yo no entiendo esto de la tecnología. ¿Cómo es lo de Lifelands? Esto es así. No lo pienses más. Hace lo habitual. No digas más pavada. La cosa siempre fue igual. Copiale a él. Te va a mostrar. Cómo es que se hace para la tendencia a estar. Tan solo baja un tweet. Que tenga un hashtag. ¿Qué mierda es un hashtag? Es el numeral. Vos sí estás real. Borrate de acá. O trata de actualizarte. Facebook no se usa más. Con razón. El otro día era el cumpleaños. Mi sobrino le comentó en una foto. Saludo a la familia, sobrino. Y nunca me contestó. Era obvio. El señor nunca se hizo. Si lo usás así está mal. Ahora deje de interrumpirnos. Y no nos distraiga más. Que por si no se dio cuenta. La colgadera es fatal. Lo que se habla en el día. O en la semana tal vez. Lo que moda este año. Y en el pasado también. Este fin de fui al baile. Y no saben que noté. Con el pelo amarillo. Veinte pibes encontré. Por más que le quede feo. En todos lados lo ve. Con los celulares iPhone. Todo el mundo está de loco. Yo con mi 615. No puedo sacarme fotos. En el verano hace rato. Que se elige algún lugar. Donde van todos y todas. Juntos a vacacionar. El que sepa de este año. Que me avise por favor. Para ver la misma gente. Mismas caras. Ay que horror. Por más que sea lindo verse. No les parece aburridor guris. Al final. Voy a las termas al Daimán. Está Miguelito. Voy a las termas al Arapey. Está Miguelito. Vengo al parque. Está Miguelito. Al final. Están en todos lados. Siempre con mi gente. Eso es lo que se trata. De hacer las cosas igual. Vemos que no está entendiendo. Hay mucho más para hablar. Si alguien se compra algo extraño. También lo quiero tener. Sea un erizo africano. O un hurón japonés. Yo tengo que conseguirlo. Aunque no llegue a fin de mes. Lo que es tendencia a las murgas. Es estirar una boca. Y robar unos segundos. Para con la letra llegar. O hacer muchas puestas en escena. Solo para rellenar. Cuando un famoso hace algo. Lo debemos imitar. Creando algún desafío. En alguna red social. Paciarnos un balde con agua. O un baile. imitar ya colgaron de vuelta la colgadera siempre o compartir una foto de hace 10 años atrás por ahí venía la mano vamos a continuar en el fútbol de Inglaterra un festejo particular de un jugador inglés que todos quisieron copiar hay que colocar los dedos en posición circular así después das vuelta la mano sencillo de imitar y así de fácil lo hacemos sencillo de imitar tendencia a juguetes nuevos para el E3 sacar primero estaba el spinner ahora también el enline en ese caso queremos algunos pocos comprar si en el coro somos 14 unos 30 hay que encargar en el coro somos 14 60 hay que encargar Nico che pelu que le pasa a usted que no habla más estoy recansado no es para mi lo de copiar lo hemos notado yo respeto mucho su opinión pero me parece marcar diferencia está mejor que copiarle a ese siempre copiando creyendo que esto es cierto hay cosas que vamos asumiendo sin embargo nos cerramos y seguimos a la multitud de lo más sencillo y seguro a la vez no corres tantos riesgos aunque te equivoques si total lo hacen todos es algo habitual como lo naturalizamos no parece normal apoyando y siguiendo apoyando y siguiendo apoyando y siguiendo apoyando y siguiendo siempre nos vimos obligados a seguir a uno a un líder a uno que nos lleve uno que la tenga clara al más lindo de la barra al más inteligente o de última al que se anime pero siempre hubo líderes igual líderes eran los de antes un tiempo atrás un rol se nos asignó puede ser pa' controlar o ser alguien del montón y tenés que obedecer y también seguir un orden para organizar al hombre y a su vez a la mujer como sabés que eso se va a seguir porque siempre fue así como hacés que eso funcione así con un líder a seguir aunque no haya variedad uno siempre hay que escoger y si no te importa igual no tenés otra salida ni nadie que te lo impida para ir con el mejor como sabés que no te va a mentir porque siempre fue así vas a hacer todo lo que va a decir a mi líder voy a seguir es la situación la que forma tu opinión te va diciendo cómo actuar sin una razón en más de una ocasión vas siguiendo a los demás con el tiempo te vas dando cuenta y de cómo se escribe la historia y entendés que siguiendo a un líder fue más fácil lograr ciertas cosas no hace falta mirar para afuera solamente un poquito para atrás para ver así como se forma cómo nace la patria oriental y la causa de los pueblos nos viste la menor demora los más infelices serán los más privilegiados Rivera dijo todos los sanitares todos los patriotas deben sacrificarse enteramente hasta destruir a don José de Artigas el relleno se quedó callado y siguió lo que dijo Rivera se fue traicionado a morir a las tierras chilenas pero tenemos en historia que la té la arena hace poco sucedió lo mismo empresarios que se traicionaron se comieron 300 vaquitas pero eran del vecino de al lado Dorado dijo que esas vacas hacían dedo y él solo quiso ayudarlas los empresarios se disculparon por eso mismo quedaron imputados como pueden ver lo único que hay que hacer es contemplar sin preguntar como buen relleno no se deben de cuestionar ser relleno está de más pero claro Urise gente ese relleno está de más para qué preocuparse tanto ¿no? si en definitiva la vida la vida es una sola vivamos el ahora no existe otro momento para todo bien con esto de vivamos el ahora no existe otro momento pero pasanos la receta porque es muy clara no la tenemos nosotros sin preocuparse por lo que pueda venir no hay que recordar al pasado hay que dejarlo ir a vivir así yo aquí aprendí Hakuna Matata a ver si entendimos bien el concepto no sea malo ayuda no valor porque se nota que reclara la tenemos como es eso de vivir la vida no sea malo no te guardes la información no se asusten que yo estoy para ayudarle están enfrente a su humilde servidor solamente deben vivir la vida no importa más nada tan solo vivirélo entendimos el concepto hay que vivir el hoy no importa el pasado tampoco el futuro solo vivir hoy ay que bien hay que empezar a disfrutar la vida sin querer encontramos en el camino alegría un buen aplauso para el relleno aunque entiendo el concepto a la perfección me sorprende que bueno que hay que olvidarse de todo lo que ha pasado de todas esas macanas que alguna vez nos hemos mandado de todos esos videos que nos dejan regalados decirle eso a romano que de seguro no se ha olvidado al pasado hay que pisarlo y al futuro no hay que mirarlo al pasado hay que pisarlo y al gusano y al gusano hay que matarlo me mandé en un crucerito saqué un préstamo pa' bancarlo como vivo el día a día no importa como voy a pagarlo igualito pensó Macri cuando fue al fondo monetario pidió 50 mil millones y tampoco sabe como pagarlo al pasado hay que pisarlo y al futuro no hay que mirarlo calentamiento global el tema que está de moda de mañana se desgrado si por la tarde se quema Roma es todo el calentamiento es un pensamiento hippie como dijo Bolsonaro no quiere que el mundo progrese al pasado hay que pisarlo y al futuro no hay que mirarlo el tesoro que se llevó el cuqui la calle pasado pisado el rey de mercado hizo consecuencia al futuro no hay que mirarlo en el 2002 los gurises comiendo pasto pasado pisado los políticos dando golpe de Estado al futuro no hay que mirarlo desaparecidos en la dictadura pasado pisado el imperio avanza en América Latina al futuro no hay que pararlo pará, pará ¿qué es eso vos? ¿qué venís con esas ideas locas? ¿qué es eso? soy uno más de ustedes uno más del relleno uno más del montón soy del campo en la ciudad soy medio tubiano en todo el lado se estoy soy de una familia humilde gente trabajadora que supo progresar mi viejo avilpa en los negocios hizo un par de jugadas si la fortuna en el sonrío ahora tiene 300.000 hectáreas tiene 200.000 vaquitas y 300 casas en la inmobiliaria si ustedes quieren puedo contarles un secretito cómo hacer para tener más billetitos y qué bolsillo no les lave cuando llegue a fin de mes claro que queremos saber cómo más plata tener poder vivir sin pensar en las cuentas que llegan a fin de mes la UTE la OCE el cable ante el Wi-Fi el contrato de ese Netflix seguro del auto y de las tres motos la veterinaria del bulldog francés las cuatro patentes también la del perro la cuota del viaje que hicimos a París la visa la master el colegio privado sesiones de FAPA para quitar el estrés ay qué difícil es llegar a fin de mes tienen que preocuparse por ustedes mismos si así poder llenarse los bolsillos de felicidad tienen que pensar en positivo si todos sus problemas se solucionarán la lucha ya no es en grupo la lucha es individual luchen por sus cosas las grandes cuestiones déjenlas para gente importante ustedes el relleno busquen la suya a ver vos vos por qué luchas cuéntame yo lucho por los perros en la calle y yo porque no sean transgénicos los tomates yo lucho por los que luchan yo lucho porque haya papel en los baños públicos yo lucho si a ver vos cuéntame vos por qué luchas yo soy Luciano pero me dicen lucho oiste pretendo seguir a quien toque liderar saber dónde ir y saber cómo llegar dejando en la mano de otro mi destino dejando que él vaya marcando mi camino solo rellenar no arriesgarme a nada nuevo para no fallar y así no reprocharme luego una pieza más intrascendente en este juego que se esconde atrás intentando ocultar su miedo refleja su andar evitando mi opinión y solo aceptar soy un verso en la canción buscando el lugar al que sé que pertenezco entro del montón sin ir más allá de esto solo rellenar no arriesgarme a nada nuevo una pieza más intrascendente en este juego todo va según el plan el poder del líder pronto me llegará podré comprarme esa casa frente a la playa y cambiar la doce 1500 por la ram 2600 vacacionar en la costa de Grecia bañarme en agua albea dinero para satisfacer mi necesidad estoy podido de ser relleno estar viviendo entre tantos plebeyos soy algo superior claro que sí pienso tu voz del interior queda tranquilo calmate que dividiste y triunfaste la historia ya la mataste solamente falta un paso que te entregue en el mandato suspiro cuando empieza a funcionar el engranaje suspiro si la parte solo lucha por su parte suspiro cuando te dejas llevar por esa enorme cotidianeidad suspiro cuando no te rescatas que soy el único en este lugar que se permite suspiro 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 cuando nadie tiene tiempo de mirar suspiro si controlo cada posibilidad, suspiro cuando puedo colocar un poco más arriba mi verdad, suspiro cuando vos la escuchás y por el hecho de que esté arriba simplemente la aceptás. Cuando empieza a funcionar el engranaje, suspiro si la parte sólo lucha por su parte. Creer que el poder es de otro, limita nuestro pensar a la hora de actuar, considerar somos menos, no arriesgarnos a cambiar la cabeza y hablar, funcionar de esa manera. Yo relleno y él lidera, ver que hay cosas que están mal, sin callarse y aceptar, ser sólo una parte más, un intento de juego de la sociedad. Poder encontrar la respuesta para esta situación, cambiar, dejar de ir atrás. Soltar esas riendas que obligan a en línea recta andar, encontrar el lugar donde mostrar nuestro arte, sin irse a ninguna parte, tener la oportunidad, no dejar que se impongan, elegir con libertad, para el camino marcar y volverlo a cambiar. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! Va perdido en el montón, Viendo que pasan las horas Y escondiendo en un cajón Todo lo que el mundo ignora Esperando encontrar algún día La emoción que en su mente dormía Y dejándola entre tanto ruido Fue buscando nuevas Alegrías Estaba a punto de creer Que nada nunca iba a pasar Porque al costado del camino Ni una luz llega a alumbrar Guardó la angustia en un placar Dejo quitado su pincel Sacó a volar todos los besos Que escribió alguna vez Imaginó todo lo que podría cambiar Con solo repensarse y mirar Su vida de otro lugar Se convenció Que lo podía intentar Y salió firme a caminar Solo por la ciudad Al comenzar Supo dudar Si existe algún destino Que le marque su andar Porque era lo de siempre Porque era lo de siempre Y seguro ser normal Y algo confundido Fue explorar Y cantando al pasar Se fue haciendo escuchar Perderse mejor que nadie En este viaje Llegar sin tener en cuenta Lo que te llevó A seguir y dejarse estar Sin cuestionarse Seguir por ese camino Que otro formó Lleno de condiciones Para enfrentarse Buscando lo que otro dice Para ser feliz Salvarse de ese momento Con los encuentros Formar tu tiempo Y escaparse De la rutina Para seguir Para seguir Encribiendo otro cuento Sin tener miedo De errar intentos Así cambiar Así actuar Con otro pensar Al parar Un rato Ese reloj Que marcó Tu vida En cada instante Detenerse Para expresarte De a poco Animarse Cantando otra canción Viendo pasar Tranquilo a los demás Ya no seguir El rumbo De la gente Poder ir Contra corriente Jugando a otro Fuego Sin demor A perder No pensar En el dolor Que adentro Generó Lamentar Ser simplemente Otro de todos Poner pecho Y afrontar No escuchar Lo que dirán No asustarse Si el espejo Se rompió Acercarse A las personas Que estuvieron Ahí con vos Siempre Ayuda Tener a alguien Al costado Poder sentirse Acompañado Ir compartiendo La emoción Y recordar Eso que te llevó Seguirla Y volver a empezar Queriendo que no termine Para celebrar Que nos volvamos A encontrar No vamos sin prometer Eso de regresar Pero lo vamos a intentar Sin marcarle Un final A lo que Supo Comenzar Y soltarlo Dejarlo Andar Para crear Ya está La cosa se termina Ya no hay vuelta atrás Cantar Y volver a cantar Porque solo hay motivo Para petejar Se va Ya se va Esta mora que vino Solo va a originar Empieza ahora El juego De la taza Ya se marcha Ya se va La barca cuasa Ya está La cosa se termina Ya no hay vuelta atrás Cantar Y volver a cantar Porque solo hay motivo Para petejar Se va Ya se va Esta mora que vino Solo va a originar Empieza ahora El juego De la taza Ya se marcha Ya se va La barca cuasa Sin marcarle Un final A lo que Supo Comenzar Y soltarlo Dejarlo Dejarlo Andar Para crear Cantar La cosa se termina Ya no hay vuelta atrás Cantar Y volver a cantar Porque solo hay motivo Para petejar ¡Viva! ¡Viva la puta! Bueno y ahí se va La barca cuasa Cumpliendo Con su segunda actuación En este concurso Y por supuesto Ahora a esperar El lunes A las doce y media En el Palacio Córdoba Se abrirán los sobres Se sumarán los puntajes De los jurados Y sabremos entonces Cuáles son Las cuatro lunes Que pasan a la final Que se van a entrar A los dos En el lugar Y volver a cantar Porque solo hay motivo Para petejar Porque solo hay tiempo Se va Ya se va El lunes Que el lunes Todo lo va a rellenar El lunes Todo el sueño Y va a pasar Ya se va Ya se va La barca cuasa ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!